¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo un trucazo increíble para encontrar a Fibas en menos de un minuto de hecho, es que no vais a tardar nada porque vais a saber exactamente donde se spawnea o sea, es que esto es el truco del almendruco, o sea, es que de verdad no hay mejor, no podéis tardar menos en encontrarlo, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? os preguntaréis, porque diréis, pero si eso es aleatorio, ¿eh? ¿Cómo es posible? Pues muy fácil, hay un crack, un mastodonte un dataminer que se llama D-RayX que ha descubierto el algoritmo con el cual se aleatorizan estos puntos de Fibas, y esa herramienta nos permite saber dónde están en nuestra partida, es increíble, es increíble os lo voy a enseñar, ¿vale? en vivo y en directo porque resulta que yo estaba en mi partida y digo, ¡ay! estoy justo donde Fibas, si os fijáis de hecho, tengo que ir al lago Agudeza, a... bueno, estoy en esta parte de la aventura, ¿vale? que tengo el mapa aquí y tengo que subirme hasta arriba del todo, y de camino se encuentra Fibas en el Monte Corona, digo, bueno, voy a capturarlo pero no quiero perder tanto tiempo, ¿cómo puedo hacerlo rápido? y buscándome he encontrado esta herramienta y es increíble pero como veis estoy en Ciudad Jubileo ese es el paso número uno tenéis que estar en Ciudad Jubileo entramos en donde la lotería Pokémon, este es el dato de nuestra partida que necesitamos para saber dónde está Fibas, le preguntamos a la señora, ¡hola compañera! quiero sacar la lotería, por favor, y cogemos y apuntamos ese número lo voy a hacer en directo con vosotros porque yo no tengo a Fibas y quiero a Fibas número de lotería, saco un billete y mi número es 25.390, me lo voy a apuntar aquí con vuestro permiso, porque es que esto es vivo y directo, o sea, es que lo estáis viendo igual que yo por primera vez, ahí está, muchas gracias por el número, salimos de aquí y nos vamos a por Fibas pero antes de eso, os voy a enseñar la herramienta con este número, a ver qué nos dice, ¿vale? vamos para allá, ya estamos aquí en nuestra herramienta de este tipo, que bueno, para verla la tenéis en la descripción, ¿vale? podéis acceder os la he puesto ahí, el link, y aquí también tenéis el nombre del pibe, ¿vale? The Ray X, ya os lo he dicho al principio, pero bueno, aquí está ¿vale? nada, acojonante o sea, este tipo debe ser Jesucristo, y lo que dice aquí es lo siguiente ¿vale? tenéis el mapa del agua donde puede salir Fibas, y dice pueden salir o en las dos rojas o en las dos verdes, y existe la posibilidad de que Fibas, la posición de Fibas caiga en tierra, y en ese caso no podrías capturar un Fibas, si las dos posiciones caen en tierra no podrías capturar un Fibas luego dice también si una de las rojas no te da un Fibas, entonces van a ser las verdes ¿vale? o sea, obviamente, o las rojas o las verdes no las cuatro, ¿vale? esto es importante luego, si pescas con caña buena o super caña y tu primer Pokémon tiene iluminación, no sé cuál es esta, Tramparena o la de Machamp creo que es que no falla nunca entonces siempre encontrarás siempre pillarás ¿vale? siempre pescarás por ejemplo, Macho que es el que tiene vale, si esto no lo había leído pero es lo que os acabo de decir y ya está y si el mapa no funciona pues que actualices la maldita página aquí tenemos que poner nuestro número de la lotería que en mi caso es 25.390 vale 25.390 lo ponemos le doy al enter ¡pum! y ahí están mis dos slots de Fibas bueno, mis cuatro, ¿no? porque son dos y dos los rojos y los verdes vamos para allá y vamos a comprobar en vivo y en directo si esta herramienta funciona si no funciona me voy a cagar en San Pito Pato vale, chavales pues ya estamos aquí en la zona de Fibas que os voy a explicar dónde está por si no sabéis por si no tenéis ni idea de dónde sale Fibas el agua del mapa y todo eso de la aplicación está entrando al Monte Corona por Pueblo Caelestis subís para arriba os estaré poniendo pues como he llegado yo básicamente subes para arriba usas Despejar en esta sala y Fibas sale en este agua de aquí que es el que salía en el mapeado de la aplicación ¿no? de la página web vale los dos slots que me salían a mí son dos verdes y dos rojos probamos primero en el verde ¿vale? porque está más cerca que es el que estaba justo a la izquierda de esta roca que hay aquí y vamos a ver si nos sale Fibas o no nos sale Fibas por cierto me he puesto a mi Machamp que tengo un Machamp que se llama Ragnar Lothbrok aquí lo tenemos a mi precioso Machamp para ver si es cierto eso de que pescas siempre ahí está siempre pesco es increíble parece que lo de la habilidad funciona en serio no sale Fibas vale ok ok entonces es posible acabamos de comprobar que yo creo que en uno de los verdes no nos sale Fibas ¿vale? voy a irme al rojo por suerte todos están en agua por tanto eso quiere decir que estamos bien voy uno para arriba otro para arriba otro para arriba otro para la derecha y otro para la derecha voy a pescar aquí creo que es aquí vamos a comprobarlo este es rojo ¿vale? este es de los rojos dime que sales dime que sales oh si señor la maldita aplicación funciona eso es eso es nada increíble increíble la sacada chicos me podía haber estado 10 horas porque yo pensaba empezar por arriba a dar vueltecitas al cuadrado y si os habéis fijado los míos están a tomar por saco abajo del todo nada increíble un genio este crack yo le quiero como veis bueno no lo veis de hecho vais a verlo ahora mismo como veis no lo tengo capturado ¿vale? es lo que quería capturarlo básicamente y por eso he encontrado este maldito truco del almendruco así que nada voy a capturarlo ahora y espero que os haya gustado este maldito tutorial así que nada más compañeros ha salido vamos a pedir de boca ya sabéis id corriendo a capturar a vuestro Fibas espero que no hayáis perdido ya vuestro tiempo si lo habéis perdido os compadezco porque la verdad es que esto ha sido o sea 3 minutos porque estoy grabando que si no es un minuto es que es increíble es easy peasy y nada más dejad un super like de compito no apretad ese botón como si no hubiera un mañana y si queréis un tutorial de cómo evolucionar a Fibas o cosas así que bueno es bastante fácil pero bueno si lo queréis dejad un like apoyad este canal como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 chau